En su discurso, el primer mandatario destacó que estas instalaciones cuentan con todo lo necesario para la formación de los nuevos agentes. Tiene una capacidad para formar unos 3.000 aspirantes a policías por año. Este nuevo campo de entrenamiento cuenta casi con 1.400.000 metros cuadrados, con áreas de entrenamiento, piscinas, consultorios de primeros auxilios médicos y todos los servicios necesarios para una buena formación. Tanto el ministro de Interior y Policía como el vicepresidente de Finjus destacaron la importancia de esta escuela de entrenamiento. ...satisfecho después de tantos meses de trabajo intenso para lograr darle al país, a la sociedad dominicana, este centro de formación policial, que será un referente para América Latina. Una de las más emblemáticas de América Latina, porque cuenta no solamente con las condiciones y los espacios, sino también que sus programas curriculares, evidentemente, tienen una serie de elementos que van a garantizar la buena formación de nuestros futuros policías. En ese sentido, la dueña del complejo turístico Vallapríncipe, hoy convertido en la escuela de entrenamiento, expresó que se siente satisfecha con aportar a la reforma policial. Nosotros muy orgullosos de poder aportar nuestro granito de arena a esta gran reforma policial y bueno, encantados de haber compartido, de haber puesto a disposición este complejo hotelero, que era un complejo hotelero, y adaptarlo a las necesidades de esta escuela de entrenamiento policial. Hasta el momento están recibiendo entrenamiento más de 700 jóvenes que se encuentran en el complejo, los cuales tendrán un suelo digno cuando estén en las calles. Desde Gaspar Hernández, provincia de España, para Telenoticias, Javier Ferreira.